Bueno, vamos a presentar primero al, como decía, al primer invitado acá de Superabogados, Sebastián Latacén, es máster en Administración de Empresas, es mentor en el grupo CET Latam, ¿así está bien dicho? También es profesor en Guade y en UBA, bueno, tiene un extenso currículum que no me voy a poner a detallar, pero sobre todo y lo más importante es consultor pyme, o sea que lo importante acá que de alguna manera de las pymes y el corazón de esa relación tan controvertida a lo largo de la historia entre los empleadores y los trabajadores. El tema es que se aprobó la ley de teletrabajo y bueno, la idea era charlar un poco de, según tu visión, según lo que vos conoces, cuáles son las implicancias que va a tener esto para las pymes, si les conviene, si no les conviene, a los trabajadores también. Si te parece voy leyendo los puntos importantes de la ley, a los que no saben la vayan conociendo. Bueno, el primer punto, la ley, ¿cuándo va a entrar en vigencia? Si la ley va a entrar en vigencia, después de 90 días contamos a partir de que el gobierno declare el fin de la cuarentena. Ya la arrancamos mal. Es la ley que nadie esperaba y que nada va a hacer. Viste cuando llega alguien que vos no querías a una fiesta y no querías que venga y ni siquiera lo esperabas en esa fiesta y te molesta mucho, el primer punto que mencionás, se abre la cuarentena, o sea, todas las provincias del país van a pasar a fase 12, por así decirlo, o sea, llegamos a esa nueva normalidad que tanto esperamos. Y las empresas que vienen castigadas, que la fajaron, la castigaron muchísimo durante todo el 2020, o vienen siendo castigadas desde el 2017, si se quiere, resulta que por fin cuando dicen, bueno, se abre, hay mercado, los consumidores van a estar recorriendo, qué sé yo, voy a poder venderla a la gente, tenés 90 días para aumentar tus costos, le está diciendo esta ley. Ya por eso mi primer pulgar es para abajo en base a ese inciso. Recuperarnos de esta crisis va a demorar por lo menos dos o tres años, según los números que dicen los que saben. Y en 90 días ya tenés que estar aumentando tu estructura de costos si querés atenerte a esta ley. No la veo muy feliz para las cosas. La norma garantiza a quienes realicen trabajo a distancia los mismos derechos y obligaciones de la modalidad presencial. La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de acuerdo con los límites legales y convencionales vigentes. Se establece el derecho a la desconexión que le permitirá al trabajador desconectarse fuera de la jornada laboral y en los periodos de licencia. El empleador debe proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. Los que realicen teletrabajo tendrán derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad, por consumo de servicios, los cuales estarán exentos de impuestos a las ganancias. Se sanciona el concepto de reversibilidad, por el cual un trabajador podrá volver a realizar el trabajo presencial en cualquier momento y sin previo aviso. También garantiza el derecho a la intimidad al establecer que el control destinado a la protección de los bienes e información de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la privacidad del empleado y de su domicilio. Tareas compartidas, las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años o con personas con discapacidad adulta mayores que requieran asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con estas tareas o a interrumpir la jornada laboral. La decisión de realizar el trabajo en domicilio, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito. El uso de personal extranjero en esta modalidad requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. Esos son los puntos más sobresalientes. Bueno, decime ya, vamos al hueso. ¿Qué es lo que más estuviste muy efusivo en la presentación? ¿Qué es lo peor que tiene esta ley? Que claramente no le gusta a cualquier empresario. Cuando por fin estamos en esta famosa reconversión, algo bueno de esta cuarentena y de esta pandemia, que muchísimas pymes se digitalizaron forzadamente, hasta hace tres semanas un consultor de corrientes, Martín Branchi, que le mando saludos, seguro va a ver o estará viendo aquí, hizo un informe espectacular a 300 pymes correntinas, que decía, bueno, tuviste que recomendar, o tuviste que aplicar home office en tu pyme por primera vez, sí, el 90%. ¿Lo harías después de esta segunda pregunta? Ahora lo harías cuando se abra todo, ¿seguirías con esta modalidad? El 70% dijo que sí. Entonces, claro, salió esta ley, le escribo, le digo, che, Tincho, esto que hiciste hace dos semanas muy bien, ¿qué pensás que te van a decir? Le preguntaste. Y lo preguntó y básicamente se invirtió el rol. Ahora el 30% dice, sí, voy a seguir de alguna manera, pero el otro dice, no, vuelven todos a trabajar de manera tradicional. Entonces, es anacrónica esta ley. Mientras que el mercado o la gente, los individuos van para un lado, el Estado dijo, no, pará, es por acá, y va a terminar siendo como la ley de las fotocopias. Entonces, va a estar la ley ahí, pero la verdad que va a ser para otra gente, no se va a cumplir, no tiene cabida. ¿Dónde ves las principales falencias que tienen de parte del empleador? Por ejemplo, ¿por qué yo, si tengo una pyme, se supone que, bueno, la idea, por ahí si se puede ahorrar, bueno, no voy a necesitar tener grandes oficinas? Yo lo veo de ahí, ¿no? La idea del teletrabajo, bueno, me ahorro que el trabajador se ahorra por ahí el transporte. Pero, ¿qué es lo que vos le ves de negativo a esta ley? Sí, puntualmente. El teletrabajo en la relación de dependencia es un beneficio. Está dentro del menú de beneficios que ofrecen las empresas para que el empleado diga, bueno, yo también quisiera trabajar en esta empresa que fomenta el home office. Entonces, que quieran regular un beneficio, que quieran poner derechos dentro de un beneficio, es como que después le van a regular también a los gimnasios que dan las empresas, o a la manzana, o a las facturas que le dan gratis a los empleados cada tanto, o las cenas, van a regular todo eso también. Es un beneficio. El espíritu del home office es para la marca empleadora. Y al ser un beneficio y no un derecho en su espíritu, en su naturaleza del trabajo remoto, al legislarlo le están poniendo costos, costos hundidos que el empresario no va a recuperar. Entonces, el principal problema de esta ley es una naturaleza o que es contradictoria con el espíritu del home office dentro de una pyme. Porque entonces el empresario va a decir, listo, lo arruinaron todo, no hay home office para nadie, prefiero invertir, seguir invirtiendo en oficinas normales, tradicionales, vengan todos a laburar, los voy a controlar. Entonces, en términos generales, si querés, vamos al punto por punto. El espíritu del derecho laboral. ¿Por qué existe el derecho laboral? El derecho laboral existe porque suponemos, hay que ver si ese paradigma sigue estando de la misma manera o no, o cambió. Supone que hay una desventaja entre el empleador, que es una persona poderosa, porque es el dueño de las decisiones, del capital, de la decisión de echar que no. Entonces, lo que viene a ser el derecho laboral es a emparejar esa relación. Ahora, claro, vivimos en un nuevo paradigma. Yo creo que siempre se habla de la cultura Google, por ejemplo. La cultura Google se caracteriza por dar muchísimos beneficios a sus empleados, pero en definitiva esos beneficios, si vos te pones a pensar, van a apuntalar la productividad del empleado. Dan por sentado que si un empleado es más feliz, trabaja más, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Qué pasa, Omesis, respecto a qué pasa acá en Argentina? No podría darse, vos me decís, por qué se regula. Me pongo un abogado del diablo acá, ¿no? Sí, claro. No podría darse la situación de que el empleador pueda encubrir este beneficio en una suerte de esclavitud del empleado. Decirle, bueno, está bien, ¿sabes qué? Te doy permiso de trabajar en tu casa. No venga, pero me tenés que hacer esto, 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 esto. Y finalmente el empleado termina trabajando como en el siglo de la primera revolución industrial, trabajando 20 horas de domingo a domingo, digamos. No podría darse situación, por eso entiendo yo que por ahí es que se busca este marco legal. Vamos a decir, siguiendo tu lógica, y vamos a creer que son todos buenos los diputados y los senadores y legislaron para evitar ese tipo de abuso, no se da ese tipo de trato igualmente en el trabajo tradicional. De todas maneras no te están pidiendo, no te están explotando de alguna manera. En el trabajo tradicional tu jefe no tiene tu WhatsApp y si vos te fuiste a la oficina no te puede llamar o escribir a cualquier hora y te puede decir, vení, volví, tenés que hacer este laburo. No, hay cosas que el mercado lo regula, no se necesita el Estado presente en todo. Pero es una cuestión, es una opinión mía y desde el punto de vista económico que estoy con las pymes y veo las realidades de las pymes y está bueno este debate que vos lo ves del lado legal, del espíritu de la ley y sacando de lado a las personas que están legislando en este momento. Las mismas personas que tardaron dos meses en poner tres Zoom, unas pantallas espectaculares en diputados y senadores que no sé de dónde sacaron la guita cuando estamos queriendo negociar una deuda con unos fondos para no ir a juicio o queremos bancar todo este parate económico que estamos teniendo por la cuarentena, los mismos tipos que se gastaron la vida en unas pantallas que nadie quería y que tardaron tanto en poder aplicar el trabajo remoto de alguna manera, quieren legislar sobre eso. Es difícil separar a la ley de las personas en mi punto de vista. Yo creo que más que evitar un abuso del empleador, lo que están tratando de hacer es facilitar el control del empleador, que el empleado esté en la oficina y que el empleador le esté respirando todo el tiempo en el cuello, presente en la oficina, porque si el empleador está ahí respirándolo en el cuello, el empleado está ahí también, es más fácil para un sindicato ir, presentarse a la oficina y decir, bueno, quién trabaja acá, quién no, quién está en blanco, quién está en negro. Facilita el control de los sindicatos. También pensaba, mientras hablabas, hay otra realidad, vos que conoces, hablamos de pymes, hablamos de pequeñas, sobre todo y medianas empresas que son, supongo yo, no sé bien los números, pero son las que de alguna manera sostienen al país. Y detrás de esas pymes no está el imaginario ese de empresario garca que tenemos, que es un multimillonario que está en el Caribe mientras están sus empleados explotados. Entonces, también ahí, teniendo en cuenta qué cosa puntual para un empresario pyme, hoy, vamos a hablar de un, no sé, que tiene 10, 15 empleados, y decimos, ¿por qué no le, puntualmente, por qué no le va a convenir esta ley? No le va a convenir, ¿por qué? Porque la ley te dice que si el empleado quiere volver a trabajar en la oficina cuando el empleado quiera, el empleador debe tener disponible su puesto de trabajo, su box, por ejemplo, su situadora, su espacio, allí. Y eso, al mismo tiempo que le dice, pero el empleador le tiene que pagar la estructura del trabajo remoto. Entonces, un doble gasto, digamos. Exactamente, va a pagar por dos oficinas el empleador. A ver, espera, para detenerme, suponente que yo quiero empezar con una fintech, se me ocurrió una idea genial, no tengo, no quiero alquilar nada, yo quiero trabajar de mi casa y quiero contratar modalidad teletrabajo, cinco personas más para que trabajen conmigo. Teóricamente, según esta ley, yo no podría, porque sí o sí tengo que tener la estructura para que si ellos quieren venir a trabajar físicamente, entiamos, tendrías que tenerla. Y aparte, me tengo que hacer cargo de los gastos del teletrabajo. Totalmente. Así como decís, en la dirección que vos declares en la sociedad que acabaste de formar, tiene que ir un inspector de trabajo y ver la oficina de tus empleados allí, por más que no estén. Ese es el primer punto, o sea, el doble costo que te estamos hablando y que encima vos tenés 90 días desde que se abra la cuarentena para poder aplicarlo. El segundo punto tiene que ver con qué. Ese derecho a la desconexión digital. ¿Sabés lo que genera eso? Que si un empleador manda un mail a las 9 de la noche, el empleado se da por despedido. Eso te quiere decir la... Eso dice la ley de alguna manera. Entonces el empleado se da por despedido, debe cobrar indemnizaciones, etcétera, en cualquier juicio o litigio laboral, va para el empleado. Porque un despido es injusta causa. Ahora, de nuevo, hoy te lo mencioné al pasar también. En el trabajo tradicional, tenés un jefe workaholic o un compañero de trabajo también que se queda fuera de hora, etcétera, y manda un mail, pero no te obliga a vos a que lo leas, a que lo recibas, a que contestes. No hace mucho sentido porque esta ley de teletrabajo te está diciendo que todo el mundo tiene que trabajar de 9 a 18. cuando la realidad no se da si en distintas provincias, por cuestiones climáticas o culturales de cada uno de los lugares, hay horarios cortados, o hay horarios que van más de la primera hora de la mañana hasta la siesta, y después se van. O también acá hay multinacionales que atienden clientes o proveedores, o tienen oficinas en todo el mundo. Entonces, por el espíritu del teletrabajo, está la esencia de la flexibilidad. Y cuando vos decís flexibilidad, te da la flexibilización laboral que le tiene miedo tanta gente, y en realidad, al contrario, la flexibilización lo que hace es generar más puestas de trabajo. Entonces, de nuevo, es anacrónico, no tiene sentido, hoy el mundo no se maneja de 9 a 18, se maneja por esa flexibilidad justamente que el empleado valora. Que él elige cuándo trabajar. En la realidad de las pymes y de las empresas, no es el control de entrar a las 9, marcar tarjeta y te fuiste a las 18, te pago. Sino el control es qué valor agrega el empleado, qué productividad tuviste, qué resultado me diste. Entonces, esta ley no habla en ningún momento de ese tipo de supervisión que es la real, la que hoy se está dando en la mayoría de las empresas no tradicionales. Hay que ver cómo finalmente se termina regulando el derecho a la desconexión. Puede ser un derecho, como bien vos decías, quizás el empleado puede optar, decir, bueno, yo sigo trabajando para cumplir con mis objetivos. En ese caso, no sería la ley incompatible con ese espíritu o vos creés que sí, que tarde o temprano va a terminar pasando eso. O sea, ¿alguna manera pone la decisión en el empleado? Que hoy en día no está la cosa para darse por despedido por cualquier cosa, ¿no? O sea, para un empleado, no es que hay un mercado laboral muy activo que vos, bueno, te despiden o te das por despedido y enseguida vas a encontrar otro laburo. Bien, vos que conocés el mundo, ¿cómo, no sé si conocés algún sistema, cómo funciona el teletrabajo en otros países? Y como decía, ¿por qué nuestros legisladores no miraron en esos espejos? Porque me imagino que en algún lugar ya debe estar funcionando bien y con beneficios para ambos, para empleados y empleadores, ¿no? El teletrabajo, Mateo, funciona así en distintos países, en los países desarrollados hace más de 20 años, 15 años, ya desde antes llevarte el laburo a tu casa existía. Pero en las grandes urbes es donde primero se empezó a implementar por esto de los gastos de transporte, en horas, por el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. En otros lados del mundo las leyes del teletrabajo van a favor del empleador, van a favor del empleador porque el Estado está presente pero como un túnel, no como una meta, ¿no? El Estado presente en todo, para todo y ponerle un impuesto a todo lo que camine. Y una ley y una burocracia, todo. Directamente va para el lado del empleador, donde el empleador decida se terminó el teletrabajo, el empleado tiene que estar, tiene que venir, tiene que, bueno, le da el marco para poder legislar, eso lo vi a la hora de empaparme un poquito en este corto debate que hubo en el Congreso. Vi que en España, Brasil, Polonia, ya está implementado, hay una ley del teletrabajo pero a favor del empleador. Italia tiene algo de esto de ir a favor del empleador en el periodo de prueba, da como un periodo de prueba de tres meses y después si va un poco más a favor del empleado. Pero fue una lástima porque también estuve viendo que los debates en comisiones bicamerales no participó nadie de la CAME, de las grandes asociaciones empresarias, no participó ningún especialista en recursos humanos, que los hay un montón aquí en Argentina, no participó ningún especialista en tecnología, en sistemas de trabajo remoto, de nuevo. Bueno, un debate bien argentino, digamos, como sea siempre en todas las cuestiones polémicas. ¿Qué me vas a recomendar vos? Yo te digo, mirá, quiero implementar el teletrabajo, me vas a decir, no, trata de que no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Salida y maravilla, la gran Walter Nelson, le diré a ese cliente, si está vigente la ley, si se reglamenta en su convenio colectivo de trabajo, habría que ver en la particularidad, pero, de nuevo, está la discusión, el Estado, ¿para qué está? ¿Para regular todo o para generar puestos de trabajo o para dar las condiciones para que el privado genere puestos de trabajo? Esta ley no ayuda a eso, es como la del no poder despedir a un empleado por tanto tiempo, eso genera que el empleador se retraiga y diga, no, pará, no invierto, Argentina, no invierto o espero, la saco, la llevo a otro lado y no, porque no tengo las condiciones para ver si me va mal, que no me vaya tan mal, no hundirme, porque es como vos mencionaste, se tiene ese paradigma del empresario traje y corbata, malo, déspota, y te digo la verdad, el empresario pyme, que es el que aporta el 70% de la economía de este país, no es así, la mayoría de los empresarios pymes son tipos laburantes o hijos de laburantes que están queriendo cumplir sus sueños y que se rompen para que no le falte a su equipo de trabajo, se rompe para poder cumplir con el cliente, se rompe para cubrir los cheques del proveedor, se rompe para pagar esos impuestos al Estado y resulta que viene el Estado que es su principal accionista sin desearlo y le dice no, ¿sabes qué? te voy a aumentar los costos y de lo que vos ganes te voy a sacar esta guita igualmente. no va por ahí el Estado del socio le tiene que dar las condiciones para que ese pyme que se está rompiendo genere más empleo invierta pueda más bien decir bueno dale no hace falta que me invierta en una gran oficina sino que puedo tener los empleados cada uno en su casa felices atendiendo a sus hijos no viajando etcétera pero cumpliéndome y siendo productivo en lo que yo estoy queriendo hacer y por eso me enojé un poquito por ese inciso que leíste de que si es extranjero tiene que venir uno y autorizarte pero pará ¿por qué no vamos a perder del conocimiento y de las ganas de ese extranjero a venir y aportar aquí a algo que quizás a nosotros no se nos hubiese ocurrido es retrógrado no tiene sentido ese punto me pongo otra vez en Abogado del Diablo si me permitís es lo que mejor me sale ¿qué pasa? volvemos al mismo ejemplo quiero poner una una fintech tuve un par de ideas y lo que voy a empezar a hacer con esta ley de teletrabajo suponete que no estaba ese último punto del que hablamos que decía que de alguna manera en lenguaje llano vamos a decir que vas a tener un cupo digamos si vos querés contratar gente extranjera y que vas a necesitar la autorización de la autoridad de aplicación en definitiva a ver si no está ese punto yo me puedo imaginar que una empresa puede contratar 20 empleados de Camboya y se rige por las por las leyes de Camboya y bueno y este y perjudicaría digamos al trabajo argentino por así decirlo ¿qué pensás de eso? perjudicaría aquel argentino que no se formó que no se capacitó que no es bueno en lo que hace si vos sos bueno en lo que haces no te tiene que importar que venga cualquiera de Camboya venezolano a querer hacer lo mismo que vos por menos guita vos tenés que aportar valor y más valor que cualquiera no importa que sea de donde sea aparte mirá el ejemplo que les estoy por dar del mundo deportivo en el mundo del básquet que es un deporte que yo consumo mucho se discute esto todos los años ¿cuál es el cupo de extranjeros en los equipos de básquet y claro hay equipos hubo un caso conocido famoso en el gimnasio de Comoró Rialia los equipos básquet tienen hasta 12 jugadores hay 5 en la cancha salió campeón con 7 extranjeros y fue discutido en el mundo del básquet porque no parás mucho y el argentino y el argentino y la verdad que esos 7 extranjeros que jugaron toda la temporada jugaron contra todos los equipos argentinos todos le querían ganar de alguna manera todos entrenaban más todos jugaban a tope de su nivel y terminaban perdiendo al final perdieron el campeonato pero todos nadie dice que todos los que jugaron contra esos 7 extranjeros ese mismo año al año siguiente estaban yendo a ser extranjeros en otros países mejores pagos porque jugaron o mejoraron tanto su nivel y fueron a la selección argentina entonces llevando el mundo deportivo al mundo de las pymes o al mundo empleado y empleador termina pasando lo mismo termina pasando esto que ya no las nacionalidades no existen se rompen no somos un crisol de raza somos argentinos y nada más tenemos que producir y laburar y de alguna manera crecer cada uno entre privados lo que yo entiendo el tema sería si empieza una competencia a la baja en los salarios digamos porque por ahí vos nombrabas de nuestros hermanos venezolanos que por ahí están mal y mirá que nosotros siendo argentinos para decir que alguien esté mal solo escuchar cosas de que no sé con 100 dólares allá es como no sé puedes ir a un hotel 5 estrellas con 100 dólares y obviamente hay gente seguramente igual de capacitada que acá luchando vamos a poner gente luchando por un puesto en las mismas condiciones pero a un empleador de acá le va a salir mucho más barato a alguien de Venezuela por ejemplo teniendo en cuenta cuánto vale nuestra moneda en comparación te entiendo lo que decís pero a ver estamos en un país de cuánto desempleo cómo estamos de desempleo 27 23 la verdad no tengo idea pero me sorprende muchísimo yo pensé que estábamos ahí cerca del 10 no el 10 pero viste que no se contiene si miramos el número fino va mucho más entonces digo si los salarios se tiran a la baja como vos lo ves como una mala noticia no haría que mucha más gente consiga laburo que se rebuscan los costos entonces los empresarios puedan invertir y puedan generar más puestos de trabajo de nuevo esta ley del teletrabajo y acá te voy a pinchar un poquito es como la ley del aborto ¿por qué? porque están queriendo legislar sobre un tema que está bien quizás merezca cierta intervención del Estado de alguna manera pero cuando hay toda una estructura de salud caída a pedazos primero entonces si hay una estructura de salud caída a pedazos primero ordenémosla ordenémosla sentemos las bases para que primero digamos bueno no se murió nada no se murió nadie por falta de insumos en un hospital de cualquier cosa no solamente de abortos por cualquier tipo y allí bueno ahí recién pensemos en generar mejores condiciones en este punto específico que es el aborto lo mismo me pasa en el teletrabajo la economía está hecha trizas y no solamente por la pandemia por la cuarentena por esta falta de negociación con los acreedores por distintos motivos así que viene hecha trizas y ahora resulta que queremos legislar el teletrabajo y así complicar muchísimo más a la recuperación de esta economía encima es contradictorio ese sería mi comentario general entiendo no sé si corregime si me equivoco que lo que vos creerías es que no habría que legislarlo y que de alguna manera la costumbre vaya viendo cómo se va armando el sistema y una vez que se arma una vez que salimos de la crisis ahí vemos cómo ordenamos legalmente la situación para beneficio de ambas partes ¿no? ahí va yo creo que hace falta una gran reforma fiscal primero una gran reforma en cuanto a jubilaciones ¿bien? primero antes de empezar a hablar de una ley de teletrabajo hace falta una reforma en la ley de contratos de trabajo en general y generar mejores condiciones para que hayan muchos más puestos de trabajo primero una vez que logremos eso y tengamos los niveles que hay en otros países como en Estados Unidos el 50% de la gente hace teletrabajo hace más de 15 años no fue por esta pandemia y ahí recién legislaron pero llegaron a ese punto primero nosotros antes de la pandemia teníamos un 20% de teletrabajo ahora resulta que viene y el 70% lo está aplicando y ahora lo que va a hacer es que volvamos al 20% en vez de mantenernos al 70% es inaplicable así como está la ley es inaplicable la legislaron no sé le pagamos los sueldos a los asesores a los diputados para que vayan y levanten la mano y voten que se lo en dos semanas deberíamos descontarles en sus haberes por haber hecho esta ley en particular mientras tanto están discutiendo la reforma de la justicia otro tema que va más por tu lado que por el lado de las pymes en principio de manera directa por lo menos pero nada para cerrarte eso hay muchas pymes que se están esforzando que se están reinventando y resulta que viene un estado legislado por gente que quizás nunca tuvo una pyme nunca vivió lo que es el mundo pyme y les dice no seguí participando porque te va a costar muchísimo más cuando se termine esto y bueno la verdad que yo soy muy perspicaz para entender los metamensajes estoy interpretando que no te gustó entonces esa es la conclusión no te gustó la ley según vos es un perjuicio para las pymes y bueno en definitiva según lo que vos estás diciendo yo la verdad quiero dejar pasar el tiempo a ver cuando esté funcionando a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos pero en definitiva si es un problema para las pymes es un problema para todos como decíamos si por supuesto si las pymes sufren sufren en un país si no no hay nada mejor para un país que hayan pymes productivas que pymes que generen puestos de trabajo pymes que generen valor agregado a lo que hacen para la comunidad no es lo mismo un barrio con pymes que sin pymes en él entonces tenemos que aspirar a ello este espíritu crítico que tengo ante esta ley tiene más que ver con mis ganas de defender al empresario pymes y no ponerlos al empresario pymes en la misma bolsa que otros empresarios inescrupulosos que hicieron mal las cosas porque es lo mismo que nada que decir ah los abogados son todos chantas y no la verdad que hay abogados que se dedican a incluir conocimiento en buenos canales en las redes sociales de manera muy noble y no es rico si legislamos a todos por igual no tiene sentido no no existe esa igualdad en cuanto a a necesidades y y realidades para poder legislar no no Gracias por ver el video.